Hola a todos, domingo 22 de enero de 2023 Estamos por la Rambla de Montevideo Por la playa Ramírez, vamos a mostrar Son las 7 de la mañana, 7 y cuarto, muy tranquilo Hago este video porque me sorprendió, la verdad Hacía mucho que no pasaba Que les interesara tanto un tema Como fue cuando les hablé, les conté Del ayuno intermitente que estoy haciendo Y que me ha dado muy buen resultado Fueron tantas las personas que me preguntaron En los comentarios públicos y por interno Que les contara como lo hacía, que era lo que hacía No tengo ningún problema, les cuento Yo no vengo a recomendar A ser propagandista de esto No gano nada Yo les vengo a contar Lo que he vivido, lo que estoy viviendo Si a alguno le sirve, bárbaro Yo no soy médico, no soy nutricionista Que cada uno haga lo que entiende Que tiene que hacer Yo conozco mi cuerpo Me hago chequeos Sé como estoy Desde toda la vida Escucho a mi cuerpo Y veo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer Y no soy ningún loquito Entonces Bueno, mientras La cuestión que empecé Esto ¿Cómo fue? Muy sencillo Mi peso corporal empezó a crecer de una forma desmedida ¿Por qué? Varias razones que se juntaron Tengan en cuenta que yo mido dos metros O sea, yo soy un hombre naturalmente pesado Pero me fui O sea, se fue el balde y la cadena Todo empezó cuando nació mi primer hijo Bueno, cuando mi esposa ya estaba embarazada del primer hijo De máximo Ahí Ya empecé a A dejar de ser el centro Obviamente, dejas de ser el centro Dejas de preocuparte por muchas cosas de ti O por lo menos yo hice eso Y empecé a preocuparme por el hijo que venía Y por mi esposa Lógicamente Yo antes trabajaba Yo tengo una distribuidora Ya les he contado Tengo una distribuidora de productos de repostería Entonces trabajaba esencialmente para panaderías Por lo tanto, trabajaba bien temprano Y a las 3 de la tarde ya estaba libre Podía almorzar E irme, por ejemplo, a hacer bicicleta a la carretera Espectacular Lo que andaba Miro para atrás Y digo, lo que andaba Este Espectacular Estaba en un momento físico increíble Inclusive cuando me conoció mi esposa Cuando nos conocimos Éramos No te voy a decir dos palitos Pero éramos personas Muy magras Bien La cuestión que Empecé con las luchas políticas Por las cuales todos Me conocen seguramente Me han visto diferentes luchas políticas Que eso No te da dinero Y lo único que hace es sacarte tiempo Y energía Por lo tanto Dejé de atender mi negocio Dejé de atenderme a mí Entonces O estaba Para cuestiones políticas Para eventos políticos Para trabajo político Para comunicar cosas políticas a la gente De todas las maneras posibles Y para mi familia Eso después Tuvo un agravante Que es que Las panaderías empezaron a caer Y tuve que Transformar mi negocio Y ya pasar a trabajar Con las redes sociales Y dejar de ser Mis clientes Las panaderías fundamentales Y empezaron a ser Las emprendedoras Que trabajaban en su casa De todo el país Eso provocó Que en vez de trabajar Hasta las 3 de la tarde Trabajara Todo el día Y los sábados Y los domingos A cualquier hora Yo Estaba respondiendo A veces a las 12 de la noche En el baño Respondía mensajes O sea Una locura Que después tuve que moderar Todo eso Pero tenía que hacerlo Porque económicamente Me iba a la B Estamos teniendo Muchos problemas económicos Después vino la pandemia Más problemas Como sucedieron Problemas para todo el mundo Espero que se esté escuchando bien Porque hay mucho viento Acá en la Rambla Espero que se esté Escuchando bien Con la pandemia Hubieron muchos más problemas Más complicaciones Más encierro Menos actividad física Bueno Que ya prácticamente La actividad física Estaba anulada Yo hice ejercicio Toda mi vida Pero desde que Me casé Y tuve mi primer hijo Pongámosle Unos 7 años Hacia esta parte Me había abandonado A mí mismo Completamente Completamente Ya no había tiempo Para ir a andar en bicicleta Ni para hacer nada Me dedicaba Todo el día Al trabajo Todo el día Para el mango Todo el día Para salir adelante En este país Lo que todos sabemos Que es este país Y las complicaciones Y las durezas que tiene Y más para un pequeño Emprendedor como yo En Uruguay Todos sabemos que Las condiciones Hacen que los emprendedores Deseábamos el eslabón El eslabón más débil De la cadena Y contra más chico Como es mi caso Que no tengo empleados Que estoy solo Mi esposa anda una mano Pero los dos solos Eso hace que sea Muy delicada La situación Ya sabemos todos Entonces trabajaba todo el día Y después lo último Ya para coronar Fue mi enfermedad Que estuve hecho Bolsa Era un viejito Era un anciano Cuando ustedes vean Un anciano En la calle Que apenas se mueve Eso era yo Y esa enfermedad Me tuvo tres meses Por lo tanto Me terminé apagando Y terminé apagando Todo lo que es Mi gasto de energía O sea Lo poco que gastaba Mi metabolismo Lo fui Apagando Es una vela Que se fue Bajando en intensidad Al mínimo Obviamente Cuando te pasa Todo eso Yo que no era Un tipo goloso No era un tipo Yo que trabajé siempre Con panaderías Y con repostería Y que nunca Agarraba un bizcocho No me daba No me pasaba por la cabeza Comprar algo dulce Para comer Por lo menos No en horario de trabajo Empecé a hacerlo Y ya ahí Me sonaron a mí Las alarmas Dije Esto no puede continuar así Me iba pesando Y Ah Otra cosa Que me olvidé contar Es algo muy importante Algo que le hace Y esto mucha gente Lo va a entender Algo que nos hace Sonar las alarmas Es la ropa Cuando la ropa Te va quedando apretada Y tenés que cambiar la ropa A mí me cuesta horrible Comprarme ropa Todos los grandotes Me van a entender Yo calzo 48 De hecho Traje un par de zapatos De Estados Unidos Que no me quedó Así que si alguien lo quiere Lo estoy vendiendo Al costo Y traerme ropa A veces lo tengo que hacer De Estados Unidos Porque no hay ropa acá Grande De hecho Ahora la remera Que estoy teniendo Que es Una especie de dry fit Pero medio pelo Me la traje De Estados Unidos Me salió malísima Pero está Me compré Estas remeras En un pack Que son las que uso Generalmente Las que ustedes me ven Generalmente son esas Porque no me entra la ropa Bueno ¿Qué pasa? Con esta ropa Extra grande Americana No te das cuenta No te das cuenta Que vas engordando Como una bola No te das cuenta Porque la ropa Es sumamente amplia Entonces No te haces problema No es un detalle Que en tu cabeza Esté pesando No pesa en tu cabeza Cuando me quise acordar La balanza Marcó 167 kilos Por supuesto que Un hombre como yo Que hizo ejercicio Toda la vida Que soy muy consciente De lo que De lo vital Que es el ejercicio físico Y que además Genéticamente No tengo tendencia A ser gordo Todo lo contrario Lo que me faltaba Era algo Que me hiciera Bajar de peso Escuchaba mucha gente Que decía Que Haciendo ejercicio No bajaba de peso Y he escuchado Muchos especialistas Que dicen eso Que haciendo ejercicio No bajas de peso O sea Solo con eso No bajas de peso La cuestión Que me encuentro Con un vecino Lo llevamos muy bien Un día Estacionamos los dos Y lo miro Estaba andando En bicicleta Venía con la bicicleta Y le digo ¿Cómo tengo que agarrar La bicicleta? Tengo que bajar Y él me dice ¿Qué quieres? ¿Bajar de peso? Bueno Una de las cosas Que tengo que hacer Es bajar de peso Urgente Nicolás Ayuno intermitente Yo ya había visto Videos del doctor La Rosa Argentino Doctor argentino A mí me aburre El doctor La Rosa Les voy a confesar algo Por eso no le había prestado atención Y yo soy medio mañoso Cuando alguien me aburre Cuando habla Por más que soy disciplinado Y lo escucho Y lo puedo escuchar Hasta el final No me entra lo que dice Y no me entraba Y no Habla como un científico Para otros científicos A mí me pasa eso Yo no estoy diciendo Que sea así Lo que estoy diciendo Es lo que a mí me pasa Me aburrió Me aburría Y no le prestaba atención No entendía Lo que él quiere decir Además habla de muchas cosas Entre ellos El ayuno intermitente Es uno de los especialistas En ayuno intermitente Y él me dice Y me dice Las palabras claves Cortito y al pie Nicolás Lo único que tenés que hacer Es achicar la ventana Donde comes Eso de que comer Todos los días Cuatro comidas al día Y en el medio Todavía frutita No Eso tiralo por la ventana Y cambia tu vida Y empezá A comer solamente Dentro de una ventana En el día Que la ventana Sea lo más chico posible Hay gente Por ejemplo Que come solamente En una hora Bueno Eso me parece Muy radical Ojalá yo pudiera El día de mañana Quizá Él me dice Yo como Tres horas por día Vamos a secar un poquito El sudor Ahí está Lo tengo que hacer así Porque la computadora mía Es re vieja No puedo editar Es del año No sé Debe tener 15 años La computadora Así que apenas Me sube los videos A internet No puedo editar No puedo hacerle nada A los videos Por eso Lo tengo que subir En crudo Este Tenés que achicar la ventana Yo como tres horas por día Como tres horas por día ¿No desayunás? O sea A ver Vamos a entendernos Yo siempre seguí Al pie Lo que te dicen siempre Desayuná como un rey Almorzá como un príncipe Y cená como un mendigo ¿Está? Eso lo seguí Al pie de la letra Yo me levantaba A las seis Para poder estar Una hora y media Con el desayuno Entre la preparación Y comerme el desayuno Estaba una hora y media Me dice No Yo no como Hasta las Cinco o seis De la tarde Ya eso para mí fue Me explotó la cabeza ¿Cómo no comes Hasta las cinco o seis De la tarde? Nada Nada Lo único que puedes tomar Es agua Agua Mate Té Lo que quieras Obviamente Sin azúcar Nada de frutos Jugos de fruta Todo eso tiene azúcar O sea La frutuosa La propia azúcar De la fruta No, no, no Nada Agua Agüita A mí me salva Vamos a aclarar A mí me salva el mate ¿No? Yo creo que si yo no tuviera mate No me imagino poder hacerlo De ninguna forma La verdad Para mí el mate Es el apoyo Es el bastón En el que me apoyo Yo Mi experiencia Bueno La cuestión que Él me dice ¿Cómo? Para cenar con los niños Con mis hijos Con mi esposa Porque claro No voy a comer No voy a hacer No voy a hacer esa comida En la mañana Porque después de noche Nos juntamos Estamos todos juntos Así que ¿Yo como? ¿Cuándo termino de trabajar? Como a las 5 de la tarde Eso es fundamental Te mejora todo Mirá videos Bueno Ahí Miré videos Me di Me di cuenta O me informé Para todo lo que te ayuda El ayuno intermitente Que la verdad Que es increíble O sea Tu cuerpo Está Muchísimo mejor Muchísimo mejor Trabajás Más liviano Obviamente Porque bajás de peso Estás más fresco No tenés sueño Yo dormía Todas las tardes Yo caía rendido Después del almuerzo Después de trabajar Después de la distribución Yo venía Tipo 4 de la tarde Comía Y me tenía que acostar Aunque sea media hora Porque estaba muerto Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo de vuelta Disculpen Pero No voy a poder frenar Mucho la transpiración Ya Con este sol Voy a ir más suave Trabajás mejor Trabajás mejor No tenés sueño Tenés energía Pensás mejor No tenés Esas ganas De dormir De tirarte Das mucho más de vos Tenés más tiempo libre Porque vos antes Pasabas horas comiendo Si tenés que preparar Vos la comida Peor O sea Se te van horas de vida Alrededor de la comida Y tu cuerpo Ustedes no saben La cantidad de energía Que gasta el cuerpo En procesar Todo ese alimento Entonces Tu cuerpo Trabaja mejor Y además Se come Con todas Esas horas De ayuno Se come Toda la mugre Todos los desperdicios Tu cuerpo Se lo empieza a comer Y también se come Tus grasas malas Esas grasas Esos depósitos de grasa Bueno Yo tengo mucho poder mental Y soy disciplinado Cosa fundamental Que las recomiendo A todos Mentalizarse Y ser disciplinado Si quieren alcanzar Cualquier cosa Que valga la pena En la vida La cuestión Es que empecé a hacer Y empecé a ver Qué podía hacer Viendo mis propias Posibilidades Me levanté Y ya le dije a mi esposa Mira No voy a desayunar Voy a almorzar Voy a almorzar Antes de salir a distribuir A eso de las once y media Doce Voy a almorzar Cuando estaba por almorzar Le dije a mi esposa Esto pasó el otro día Hablar con este hombre Cuando iba a almorzar Le dijo a mi esposa Mira Paula Puedo seguir Me salteo el almuerzo Vamos directamente A comer A la hora Que me dijo Que me dijo Mi vecino A las cinco de la tarde Cuando termine Listo Desde ese día Hará dos meses Dos meses y medio Más o menos Yo tengo una memoria pésima Pero más o menos Lo empecé a hacer Y no lo suelto Y esto no es una dieta Para hacer unos días Esto es una dieta Para toda tu vida Por eso Yo recomiendo Ahí sí Tengo una recomendación Por la De vida Hagan lo que puedan Porque Si uno se pone Una dieta muy estricta Muy estricta Muy estricta Es muy difícil Mantenerlo en el tiempo Podés mantenerlo un tiempo Ay no me puedo ver Así tan transpirado No la podés mantener En el tiempo Cuando ella sombra Voy a parar un poco Así no No transpiro tanto No la podés mantener En el tiempo Entonces no se maten Si un día Hay un cumpleaños Yo un cumpleaños Si veo que Que tengo ganas De compartir el alimento Ta Me lo permito Si un domingo Vamos a reunirnos en la familia Y quiero comer con ellos También Si un día quiero abrir un vinito Lo abro Porque no se trata De autoflagelarse No se trata De pasarlo mal Porque si no No aguantas Por lo menos Eso es lo que yo creo Salvo personas Muy especiales En general La gente No aguanta Si la dieta Es muy estricta Lo importante Es lo que haces Todos los días Lo importante Es Todo lo más posible Eliminar La azúcar Las harinas Por lo menos Las harinas blancas El arroz La papa Todo eso Todo eso Por supuesto Eso es Es tremendo Y hay que ir Hacia lo más sano Todos sabemos Que es lo sano Y que es lo pernicioso Lo sabemos todos Que es lo que Lo recomendable Comer como se comía siempre Como se comió miles de años Carne y verdura Carne y verdura Por supuesto Podés comer Diferentes carnes Un día Carne roja Un día Lechón Que está barato Otro día Pollo Siempre con vegetales Con verduras Con diferentes verduras Eso es lo ideal Claro Muchas veces Aburrimiento Solamente eso A veces te pide un gusto Bueno Vos ves Lo más sano Que puede ser ese gusto Y en cantidades Lo más pequeña posible Voy a parar acá Vamos a ver acá Ahí está Cantidades Lo más pequeña posible Hay que ser mesurado Todo exige cierta disciplina Si uno quiere conseguir algo Tenés que tener cierta disciplina No podés comer como un animal Y no podés comer Todo el tiempo Eso es lo que te exige Esta forma de comer Este ayuno intermitente Se trata de Por lo menos 16 horas seguidas No comer Y después poder comer 8 horas Comés durante 8 horas Eso es lo mínimo Porque el cuerpo Para producir esta cetosis Para producir esta situación Que el cuerpo Se empiece a comer A sí mismo Las cosas malas Las grasas Todos los desechos Necesita 16 horas de ayuno Porque después de las 16 horas Empiezan a pasar Esos fenómenos Dentro del cuerpo Que se come todo lo malo Por eso Necesita 16 horas de ayuno Antes no se comía Esto es un fenómeno moderno Que el ser humano Está comiendo todo el día Durante miles de años No sucedió así Comías cuando matabas un animal Cuando tenías la posibilidad En un momentito de comer Y después no pasabas Todo el día comiendo Bueno Es así No pasar todo el día comiendo Simplemente Un momento Contra más achiques la ventana Mejor Yo hoy estoy Entre 3 y 4 horas La ventana En la que como Alrededor de las De 5 a 8 De 5 a 9 Porque tampoco la idea Es que te vayas a la cama Con la panza llena No Sería ideal Que tuvieras un tiempo Para procesar ese alimento Antes de ir a la cama Antes de dormir Yo a las 5 almuerzo ¿Qué es lo que como? Carne con verdura El cuerpo me pide algo más al rato ¿Qué es lo que como? Mantequilla de maní Con frutos secos Y por supuesto En la ensalada Que me comí antes Con la carne En la ensalada Aceite de oliva extra virgen Yo sé que eso sale plata Es cierto Yo tengo la fortuna Que en mi distribuidora Vendo todo eso Vendo mantequilla de maní Frutos secos Y aceite de oliva Extra virgen Eso es cierto Pero vean Poder bajar eso Para poder consumir Algo de eso Que es muy bueno La mantequilla de maní Te da esos aceites Buenos para el organismo Y por supuesto Los frutos secos Son impecables Y el aceite Ya lo saben que sí Alguna fruta Si quiero alguna fruta Pero suave con la fruta Suave con la fruta Porque la fruta La frutosa También No está buena No está buena Por más que Nos metieron Que la fruta La fruta La fruta La fruta suave La fruta también Tiene sus propios azúcares Y después estudien Si les interesa Vean videos Infórmense A mí me ha dado resultado Dos meses Dos meses y medio Llega los 20 Y ahora estoy A los 22 kilos menos Fabuloso Yo no me interesa Ser flaco Me interesa ser magro Me interesa ser delgado Mi cuerpo está Fantástico Mi corazón Estalla alegría El otro día Levanté dos bidones de agua Yo tomo una agua Que son bidones de 10 litros 10 litros Con manija Entonces agarré De cada brazo Un bidón de 10 litros Y levanté los 20 litros Y ahí Me caí para atrás No podía creerlo Que había bajado de peso Lo que son 20 kilos Hay que levantar 20 kilos Bueno Pensar que eso lo perdí Y que mi corazón Ahora levanta Esos 20 kilos menos O sea Para mover toda esta estructura Tiene todo ese menos peso O sea Mi corazón Feliz En los videos que he visto Este ayuno intermitente Ayuda Hasta Que el Alzheimer No se Desarrolle ¿Está? Pero lo digo Con tranquilidad Con mesura Eso es lo que yo escuché Del doctor La Rosa Este Pero sirve para Millón de cosas O sea Realmente El organismo Trabaja genial Yo lo puedo Decir que lo experimenté En mi cuerpo Porque Acaba con un montón De basura Y de cosas Este Desperdicios Que los elimina Sustancias tóxicas Que los elimina Puedo decir Fantástico No me quería quedar Solamente con bajar de peso También tenía que Hacer ejercicio Por supuesto Y Como No tengo tiempo Para andar en bicicleta Esto es una excepción Que básicamente Lo hago para Para ustedes Porque Como vivo en el cordón Centro de Montevideo Salir de noche Que es cuando puedo salir A andar en bicicleta No me hace ninguna gracia Entonces me compré Una bicicleta fija Y hago todos los días 25 minutos De bicicleta A buen ritmo Empecé De abajo Porque estaba liquidado Mi sistema Mi sistema físico Estaba sumamente deteriorado Ya les dije Era un viejito Empecé De abajo Bueno De a poquito De a poquito De a poquito Hice ejercicio Toda la vida El cuerpo tiene memoria De a poquito Llegué a esta situación En la que estoy hoy De vuelta Gracias a Dios Que estoy magnífico Fuerte Bárbaro Este Veanlo Si les sirve Me sirvió para todo Duermo mejor Duermo mejor Para redondear el tema físico Y les paso Inestabilidad Inestabilidad Como en el mate Todas las mañanas Y la verdad Me ha hecho Fantásticamente bien Era un desorden Químico Que tenía Este No siento más Esa inestabilidad Estoy tranquilo Tranquilo El barco Está en orden Tomando ese yuyo Todas las mañanas Si les sirve Alguno que les sirva Genial Bueno Los despido Hermosa Mañana Acá en la Rambla Acá en Trubil Acá en Montevideo Domingo 22 de diciembre Espero que les haya servido De algo Lo que les conté Si alguno les sirve Genial Fuerte abrazo Todo lo mejor Adiós